El pleno ha sido dentro de la tónica normal de un pleno, puesto que los puntos del orden del día eran casi todos de trámite, aparte de alguna moción que al final se ha presentado, o algunas propuestas, como es la de, en teoría, intentar paralizar el decreto de la pesca. Por lo demás, los rebos y preguntas son cosas que no se pueden evitar, que los grupos emplean para, de alguna forma, pues, enterarse de algunas cosas o bien hacer política. Entonces yo considero la valoración dentro de todo un pleno bastante normal. Sí, el tema de la retirada de la CHA, si se os había presentado, como dice la CHA, y el tema de dejarlo para el próximo pleno. Sí, bueno, pues la CHA ya lo he explicado bastante bien, no obstante, se trata de esa moción, guardarla, a ver cómo quedan los presupuestos, y lo hemos dicho mal, antes de cerrarlos, se verá si se tiene que presentar o ya, anteriormente, tenemos que hacer una rebaja, no solo de sueldo, seguramente, lamentablemente, de más cosas. Y, a lo mejor, no es el porcentaje que la CHA propuesta en su moción, puede ser perfectamente, pues, el doble, a lo mejor. Entonces, debemos saber, en el momento en que tengamos los presupuestos adelantados, si esa moción se lleva por esa cantidad o, a lo mejor, por otra. En cuanto a los planes de desarrollo rural sostenible, ¿se pueden dar ya como que no van a venir? No, yo diría que no. Yo, a pesar de lo que se ha dicho aquí, yo la ilusión no la pierdo. Yo pienso que será posiblemente un parón temporal, posiblemente, si no en 2012, podría ser que en 2013 se ponga. Lo que es posible es que no sea la cantidad que, en principio, iba, puede que sea menos, pero yo creo que no se arriesgará nadie a una cosa que iba a mover bastante, sobre todo, estas comarcas, pues, a quitarlo. Tanto el gobierno de Aragón como el gobierno central se tiene que plantear seriamente el mantenimiento de estos planes. En cuanto al tema de la incompatibilidad que ha nombrado el portavoz del CPC, que se la han pedido por escrito, ¿qué opina el Partido Socialista? Bueno, el Partido Socialista, yo particularmente, pienso que tenemos una buena secretaria, tenemos un buen equipo jurídico en la comarca y, evidentemente, cuando se está haciendo es porque es legal. Si no, yo aseguro que no se haría, puesto que la secretaria no lo dejaría pasar. Por lo tanto, yo confío en que esa incompatibilidad no existe. Se ha aducido por el CPC la publicación en el boletín oficial de la provincia. ¿Anteriormente esto se solía hacer en los sueldos? Yo no lo he visto hacer nunca. O sea, es posible que sea la legalidad esa, es posible, digo que no. No digo que no, pero que no, anteriormente no se había hecho. Y la secretaria, insisto, es de, por lo menos de mi total confianza, y pienso que si no la he hecho era porque no era necesario. Si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, pues, como ya he dicho anteriormente, el pleno es un pleno bastante, ha sido bastante de trámite. Y, bueno, pues, como viene de otros plenos más movidos anteriormente, pues han habido algunas preguntas o algunas cosas que vienen arrastradas de esas anteriores plenos. Yo te quería preguntar por el decreto, pero ya era lo de pesca, de las especies invasoras. Bueno, ya he explicado yo que, pues, que me entera hoy, porque como la pesca no es ni fuerte, ni mi fuerte, ni puede que a lo mejor no se me haya informado, Bueno, pues, el decreto, pues, lo que hace es, pues, pienso que hacernos bastante daño a esta comarca, puesto que habíamos hecho o tenemos en marcha o estamos liquidando un plan de dinamitación que, en parte, iba mucho dedicado a ese tema, o sea, al tema de la pesca. Entonces, hay que hacer todo lo posible, y hoy se ha dado el primer paso, en paralizar o anular ese decreto.